Mi amor, ¿y cómo todo? ¿Bien por allá? Sí, mi vida, extrañándote mucho. ¿Cuándo te voy a volver a ver ya? Tú sabes que estoy trabajando y me llegó un vehículo y un señor... Ah, llegó justamente. Mi amor, te llamo más tarde. Está bien, mi amor. Muchos besitos. Disculpa, señor. Dígame ahora que lo pasa que está hablando con mi novia. ¿Qué le pasó al vehículo? Sí, lo que pasa es que creo que tiene problemas de la batería o no sé más bien el aceite, pero déme un momentito que debo hacer una llamada telefónica y ahora le explico un poco mejor. ¿Bien? Está bien, sigo revisando cualquier cosa. Sí. Amor. Dime, ¿qué es lo que quieres? Claro que estoy solo en casa. Tú y tú solo seas enfermizo, ya me tenés cansada. ¿Qué quieres? ¿Que te mande una foto, un video de cómo estoy? Ya te dije, estoy sola, no estoy con nadie. ¿Que me quedes decir algo importante? Pues espero llegar a casa, porque ahora no tengo tiempo para ti. Adiós. Ya me tiene cansada este hombre, con su celos, su molestia. Ya me tiene harta. Midón, dígame a ver, ¿le pasa algo? ¿Algún problema o su esposa? ¿Qué pasó? La verdad es que estoy atravesando por un gran problema con mi esposa. Incluso, en este momento estamos hasta durmiendo en cama separada y no sé cómo solucionar esto. Pero, señor, ¿y cómo usted aguanta eso? Porque yo no veo la necesidad de usted dormir en cama separada, si se supone que ella es esposa. Es así, pero, por lo menos veo que usted con su noviecita la está pasando muy bien y no tiene el mismo problema que tengo yo. Sí, y sobre todo, con ella yo estoy muy feliz. Pero, ¿usted debería dejar a esa mujer? Porque, ¿cómo usted va a estar con una mujer viviendo entre casas y no poder hacerle nada? Lo que pasa es que realmente tengo muy buenos sentimientos hacia ella y no pienso dejarla. Pero, usted no debe aguantar eso. Usted debe salirse, botar a ella de la casa o salirse usted. Pero, usted no aguanta ello, ¿usted puede buscarse a otra mujer? Realmente no estoy para eso en este momento. Mira, tiene que ser como yo. Yo tengo una novia ahora mismo que ella me da todo lo que yo le pido. La tengo en la palma de mi mano. Oh, eso vi. Estaba muy contento usted con su novia. Sí, y mire, es ella. Ella me da todo lo que yo necesito y, de hecho, estoy cogiendo mucho sol aquí, tú sabes, me cañé en el vehículo y me va a poner un taller ahora. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí, con todo su dinero. Todo lo que le pido me lo da. Tengo la palma de mi mano. Yo sé que es media feo y todo, pero me da lo que necesito. Pero, usted debería, pues, casarse con ella o mudarse en casa. Es que no realmente la tengo ella para usarla. No necesito estar con ella, la tengo para usarla. Bueno, sí, por lo que veo es algo mayor que usted. Sí, ella es mi surga mami. Ok, pero nada, pues, trate de resolver lo del auto. Yo vengo un momentito y, de verdad que... Está bien, desde que termine lo llamo, ok? Sí, me disculpa por hacerlo pasar por esta situación en la cual usted no tiene nada que ver. No, no, está bien. Ayer tú sabes que cualquier cosa usted puede dejar a su mujer y haga lo que quiera. Gracias. Pobrecito. Bueno. ¿Y tú qué buscas aquí tan temprano? Quise venir a ver si necesitabas algo y... ¿Y a ti quién te dijo que yo necesito nada? ¿Para eso viniste? Yo lo que creo es estar sola en mi casa y punto. Amor, pero quise venir a ver si necesitabas algo y recortarme un poquito contigo. ¿Qué? ¡Ay, no, no, no! Fíjate que me duele muchísimo la cabeza. No aguanto las aquecas que tengo. Así que mejor, no sé, vete a la otra habitación. Ni siquiera sé qué haces aquí. Si sabes que hace tiempo que no estamos durmiendo juntos. Pues nada, está bien. Voy a dejarte sola. Lo mejor que haces. Hola, bebé. Adivina qué. Ya tengo aquí el dinerito de comprarte el celular que quieres, mi amor. Sí, mi vida. Todo para mi bebé consentido. Está bien, amor. Nos vemos pronto. Chao. Chao. ¿Se puede saber hacia dónde vas? Son cosas que a ti no te importan. Además, lo único que necesito es estar bien lejos de ti. ¿Pero por qué? Si somos pareja y vivimos juntos en esta casa, ¿por qué debe huir de mí? Solamente tienes razón en una sola cosa. Vivimos juntos en esta casa, pero no revueltos. Así que acuéstate temprano y no me esperes porque llegaré un poco tarde. Con permiso. Pero no puedo decirme hacia dónde vas. Voy a llamar a mi abogado porque esto no se va a quedar así. Bebé. Oh, mi amor, y esa sorpresa. Mira lo que te traje. ¿Pero el último me compraste, mi amor? Claro, mi amor. Todo lo mejor para mi bebecito. Todos los deseos, sus gustos, yo lo complazco. Para eso estoy. Muchas gracias, mi amor. Pero, déjame decirte que hace un tiempo que ya tú no me das mantenimiento a mí. Yo también necesito que me atiendan como tú atiendas estos vehículos en tu taller. Tú sabes, mi amor, que yo siempre saco el tiempo para ti. Lo que pasa es que he estado muy ocupado en estos días. Y sobre todo, también estoy esperando un cliente desde ayer que me ha dejado esperando con unos problemas que tienen. No te preocupes. Le puedes decir a tu cliente que le resolvamos sus problemas. Yo sé que tú eres el mejor, por eso apuesto todo a ti, mi vida. Es que ya yo le resolví el problema. Él no tiene el problema de la guagua. Él no tiene problema con la guagua. Él tiene problema con su esposa. Ah, dile que nosotros arreglamos ese problema, amor, de su esposa también. Es que, mi amor, tampoco nos podemos meter en eso porque es su problema con su esposa. En realidad, eso no nos conviene a nosotros. Está bien, amor. Pero ya, ovemos este tema y dime, ¿cuándo me empieza a estar mantenimiento? Que de verdad, necesito muchísimo que me atiendas. Hablamos luego de ese tema que viene el cliente. Ok, amor. ¿Qué tal, joven? ¿Ya pudo resolver mi auto? Sí, ya todo lo resuelto. Tuvimos que desarmar muchas cosas del vehículo porque en realidad estaba mal electricidad. De verdad que muchas gracias. Mire su pago. Gracias, pero esto es demasiado dinero. Sí, lo que pasa es que realmente le agradezco ambas cosas a usted. ¿Cómo que ama cosas? ¿Y arregló la cosa con su esposa? Sí, de eso le iba a hablar. Ese dinero se lo doy el pago de la reparación del auto y que gracias a usted yo descubrí la infidelidad que me ha estado colocando mi esposa. Y de verdad, se lo agradezco mucho. ¿Pero cómo hacían que yo le ayudé? Porque yo no he hecho nada para hacer eso. Lo que pasa es que la persona con la que me está mi esposa siendo infiel es con usted y si no es a través de eso, pues no me doy cuenta. O sea, que con la persona que usted está hablando era con ella. Sí, ella es la persona, ella es mi esposa. Digo, mi es esposa porque ya luego de esto tuve que buscar la prueba, incluso mandé a alguien a fotografiar y todo eso para poder hacerle una demanda a mi esposa y alejarla para que no pueda llevarse absolutamente nada de la calle. Y me disculpa porque le ponga el término de mi esposa, si no mi es. Espero que... Víctor, pero no puedes hacerme esto. Víctor, espero que sean felices y que puedan llevar una vida digna y que le dé una vida como la que yo no le he dado. Pero de verdad, que muchas gracias. Y mi auto, ¿dónde está? Pero Víctor, por favor, no puedes hacerme esto. ¿Cómo me vas a dejar así? Y sabes que si me demandas, me quedaré sin nada. Permítame la llave. La llave, señor. Víctor. Muchas gracias. No hay de qué, pero... Amor, bueno, eso era lo que estábamos esperando para tú y yo, estar juntos ya sin escondernos. Estar juntos. En realidad, yo no quiero estar contigo porque yo lo que necesitaba es todo tu dinero. Y gracias por el teléfono, de hecho. Pero ¿cómo me dices esto? ¿Cómo que el dinero? Yo pensé que las cosas que tú me decías y me prometiste eran una realidad. Sí, fíjate, yo lo hacía porque quería convencerte para que tú me dé todos los beneficios que me estás dando. Pero tú me doblas la mayoría de edad y yo no puedo estar con una persona tan mayor como tú. Y yo necesito una persona joven que me entienda y tú realmente no me beneficies en eso. Solamente en el dinero. ¿Cómo me dices esto? Es que lo siento y yo seguiré y te dejaré tranquila. Hablamos luego. Gracias por todo. Pero... Pero... Gracias por ver el video.